gracias nuevamente por su atención estimados estudiantes hoy me voy a referir al mercado financiero y el caso especial de dinero primeramente tenemos que recordar que son los mercados financieros estos son como otros mercados sus productos son instrumentos financieros como las acciones y los bonos pero a qué nos referimos cuando hablamos de intermediarios financieros estas son instituciones que proporcionan servicios y productos financieros los bancos comerciales las compañías de seguros los fondos de pensiones las finanzas y los vendedores hipotecarios son los que están actuando en una economía como intermediarios financieros las funciones de un sistema financiero son las de transferir recursos manejar riesgos agrupar y dividir fondos y desempeñan la función también de cámara de compensación cuando hablamos de flujos de fondos es necesario comprender que esto es las entradas y salidas de fondos a través de agentes económicos como por ejemplo ahorradores o inversionistas los mercados financieros y los intermediarios financieros todos ellos hacen la entrada y salida de fondos y esto es lo que se conoce como flujo de fondos cuáles son los principales activos financieros los principales activos financieros en un mercado financiero es el dinero las cuentas de ahorro los títulos del estado los valores los derivados financieros y los fondos de pensiones en un mercado financiero es importante que hablemos sobre las tasas de interés y los rendimientos de los activos financieros hablar de tasas de interés es hablar del precio que se paga por pedir prestado el dinero esta tasa de interés se la expresa en porcentajes se la debe pagar cuando se solicita el dinero se cobra cuando se realiza depósitos en las cuentas bancarias y el interés también es el precio del dinero pero existen dos tipos de interés el interés la tasa de interés nominal y la tasa de interés real hablar de la tasa de interés nominal es aquella que mide el rendimiento del dinero expresado en dólares es decir por cada dólar invertido en tanto que la tasa de interés real mide la cantidad de bienes y servicios que obtenemos en el futuro a cambio de los bienes que renunciamos hoy de tal manera que el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación que es dinero dinero es cualquier cosa que sirve como medio de cambio como unidad de de cuenta y como depósito de valor el banco central recurre al control del dinero cuando comienza a elevarse el desempleo o para frenar la economía cuando los precios suben con demasiada rapidez como ustedes saben el dinero ha pasado por cierta evolución desde el trueque más o menos en donde se hacían intercambio de bienes por otros teníamos algunos bienes considerados como mercancía que nos permitían realizar las transacciones pero ahora tenemos el dinero moderno cuál es el papel dinero papel y el bancario pero demandamos dinero sí y demandamos dinero por dos razones fundamentales y principales para poder realizar las transacciones y para poder actuar en la economía como un activo la demanda de dinero entonces depende del nivel global de las transacciones y del tipo de interés este dinero en la economía reconocido oficialmente como medio de cambio como unidad de cuenta y como depósito de valor es decir estas son las funciones del dinero cuando hablamos de oferta monetaria estamos hablando de dos agregados monetarios de aquellos que hablamos del dinero en sentido estricto y aquel dinero en sentido amplio símbolo se les ha dado el símbolo de m1 cuando hablamos del dinero en sentido estricto y m2 cuando hablamos del dinero en sentido amplio el primer caso se refiere al dinero para las transacciones es decir la moneda el papel moneda las cuentas los cheques pero cuando hablamos de el cuasi dinero es decir estamos hablando de los depósitos de ahorro de bancos de pequeños depósitos a plazos de los fondos comunes en el mercado monetario estos dos son los componentes de la oferta agregada pero también en el mercado financiero se presenta el multiplicador de la oferta monetaria que no es más que el cociente entre la variación del dinero sobre la variación de las reservas esta este multiplicador de la oferta monetaria pasa por los bancos generando más dinero y con ello también se da la acumulación de las reservas en el mercado financiero como lo mencioné al inicio al inicio también requiere del concepto de la de bolsa de valores y que es bolsa de valores bolsa de valores es el lugar donde se compran y se venden las acciones de las empresas de propiedad pública es decir los derechos de las empresas a las empresas comerciales y hablamos de una tasa de rendimiento que no es más que la ganancia total de en dólares de una acción con respecto a las cuentas de cheque y a los bonos a corto plazo del rendimiento es la tasa de interés es decir la tasa de rendimiento es la tasa de interés pero también en un mercado financiero hay que hablar del riesgo y esto es la variabilidad de los rendimientos de una inversión todos estos elementos intervienen en un mercado financiero cuando ha sido reconocido el dinero oficialmente como medio de cambio como medio de valor como depósito de valor para poder realizar las transacciones de compra-venta en una economía nuevamente les agradezco por su atención esperamos contar con su presencia en una pronta oportunidad a la dirección ahora una Gracias por ver el video.